Pongámosle más rap, mi bro, y que se apaguen, no No dejes que la música solamente sea música, mejor ponle inspiración Pongámosle pasión, pongámosle más rap Y es que no estamos en el 73, ni en dictadura La gente del barrio sigue viviendo la vida dura No dejemos de ponerle bueno a la escritura Que esto fluya, no te aburras, nos llenamos de culto Me levanto temprano pa' tener para el mangiare Que el esfuerzo y sacrificio en tu vida nunca falle Dejo que la melodía bendita en mi mente está Que vivirla pa' contarla, man, es el detalle No cualquiera tiene suerte en esta tierra El futuro no me aterra y es que mi mente prospera Así que guacho, ahora dale, lucha por tus ideales Principales, musicales y no pares No cualquiera tiene suerte en esta tierra El futuro no me aterra y es que mi mente prospera Así que guacho, ahora dale, lucha por tus ideales Principales, musicales y no pares Que se apaguen, no No dejes que la música solamente sea música Mejor ponle inspiración Pongámosle pasión, pongámosle más rap, mi bro Y que se apaguen, no No dejes que la música solamente sea música Mejor ponle inspiración Pongámosle pasión, pongámosle más rap, mi bro No dejes que la música inicieNewCity Oh, 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 na, na G, K, M, C, bro La secta zona hermano Desde la secta pa'l planeta, bro Bombámosle Pasión, Thermal,ечно, Hodby ¡Gracias!